lo que me gustaría hacer primero es contar mi experiencia con el hoponopono y después os contaré pues qué es yo empecé a usar hoponopono más o menos hace un año más ahora un año y medio como resultado de leer una página web que me pareció muy curiosa de un tal doctor len un psicólogo hawaiano que consiguió vaciar una planta entera de enfermos mentales de un psiquiátrico usando esta técnica sin ver un solo paciente simplemente usando la técnica de hoponopono con los expedientes de los pacientes pues consiguió que se curaran la planta entera del psiquiátrico entonces yo pensé pues esto es interesante así que empecé a usar la técnica tal como lo describen en la página web primero lo usé con un asunto mío familiar personal a lo largo de los siguientes dos o tres meses pues aplicaba la técnica con este asunto familiar y me quedé sorprendido cómo se resolvió un tema personal para mí que yo llevaba arrastrando desde hace cinco años en dos o tres meses pues usando el hoponopono algo que llevaba pues cinco años ahí pues estancado y que no se movía pues se resolvió acto seguido empecé a usarlo con los pacientes de mi consulta yo hago terapias de reiki y mis pacientes empezaron a ponerse mejor quizás en la mitad del tiempo de que lo hacían antes entonces si un paciente pues tardaría tres meses o cuatro meses pues ya estaban tardando dos meses o un mes y medio con esta técnica y eso a lo largo de este año y pico me ha convencido que es una técnica que funciona que lo aceptes o no lo aceptes que lo entiendas o no lo entiendas da igual funciona y esa es la razón que estoy dando en este webinario porque os invito a usar la técnica más adelante os explicaré cómo se hace porque desde mi punto de vista pues se obtienen los resultados impresionantes